Como bien sabemos, la cuarta temporada de Nanatsu no Taisai se pospuso hasta el próximo año, para ser más específicos, enero del 2021. Aún así hay varias cosas a tratar al respecto y esto a lo que se refiere a ver en la nueva temporada, ya sea por adaptación, animación, fidelidad y obviamente este video va a contener spoilers. Hoy te presentaré 7 momentos, escenas, batallas o demás cosas que quiero ver ya en la nueva temporada, aunque siendo sinceros creo que todos queremos ver todo lo posible que se pueda adaptar, pero esto advierto que es algo mucho más personal, ya sea por factor nostalgia o simplemente porque el momento es sumamente épico. Antes de pasar de lleno el video, quiero mandarle un saludo al buen Diego Ibarra en Instagram, hermano, felicidades, cumpleaños del 24 de agosto y me dijo que si le mandaba un saludo, saluditos hermanos, espero que estés viendo el video. Y ahora sí, después de mandar ese pequeño saludo, sin nada más que decir, pasemos a ver los momentos más épicos que quiero ver adaptados en la nueva temporada de Nanatsu no Taisai. Escanor vs Eldris Y comenzamos muy muy fuerte el top, ver en batalla al león del orgullo siempre es algo que se agradece, y con esta batalla finalmente se completaba la tercia demoníaca, pues derrotó a Staros anteriormente y también al mismo Meliodas. Escanor estaba en problemas junto con Merlin y Ludociel, pero ese minuto del mediodía llegó, e incluso Zeldris con todo y su verdadera magia no pudo en contra de quien es la encarnación misma del poder. Escanor dejó muy mal herido a Zeldris, aunque Chandler intervino a tiempo y Escanor perdió su forma de Wan cuando la noche llegó. Espero mucho ver eso animado y con todo lo que va con ello, es acción, drama, suspenso y obviamente la epicidad no se queda corta. El despertar del rey demonio Meliodas Meliodas estaba absorbiendo los mandamientos para así igualar o superar el poder de su padre y finalmente convertirse en el rey demonio. Todos los pecados y arcángeles, bueno, solo Mael y Ludociel en este caso, estaban luchando arduamente con el fin de detener el despertar del gran mal que se avecinaba. Todo parecía ir bien hasta que Hawk es el que se da cuenta que hay un agujero en aquel huevecillo donde Meliodas se encontraba absorbiendo los mandamientos. En instantes, el ambiente se torna oscuro y pesado. Todos cambian sus caras de felicidad a preocupación. Y es que Meliodas ha despertado. El hechizo de Merlin falló y un nuevo rey demonio ha nacido. Así como también un cambio de apariencia para nuestro Sate, Sate, Sate. Me gustaría verlo ya que causaría un impacto tremendo para aquellos que solo ven el anime. Ver tan cambiado al capitán puede llegar a ser algo sorpresivo. Incluso en el manga lo fue. Mael con Sunshine vs. Seldris Antes de que Meliodas despertara, todos se encontraban en batalla. Escanor le prestó Sunshine a Mael una vez más y este fue a ayudar al campo de batalla. Donde el demonio original y Seldris se encontraban buscando tiempo para que Meliodas despertara. Mael aparece sumamente imponente con un sol creado por sus manos y lanzándolo frente al demonio original. En instantes, el demonio había desaparecido y Seldris es el único que se quedaba en pie. La batalla fue fantástica y de llevar una animación buena, creo que será una de las mejores que veremos en la temporada. Ya que se demuestra por lo que Seldris luchaba y el punto máximo de la importancia del mismo. El sacrificio de Oslo Oslo sin duda alguna es uno de los personajes más carismáticos y simpáticos en todo Nanatsu no Taisai. En la batalla contra Mael, en su momento de Ángel de la Muerte con mandamientos, tanto King, Diane, Gowther y Elizabeth se encontraban en grandes apuros. Pues Mael poseía tanto poder como para enfrentarlo a ellos mismos. Mael se encontraba a punto de lanzar un ataque fulminante y Oslo se lanzó para proteger a su rey. Terminando con la vida del mismo. Y ese momento desencadenó varias cosas que obviamente vamos a ver más adelante en el top. La aparición de Wild, el hermano de Hawk. Así como lo lees, en el arco del purgatorio aparece un nuevo personaje que nos recuerda mucho al capitán de las obras. Después de varios momentos se nos revela que es el hermano mayor de Hawk. Pero a diferencia de Hawk, Wild es bastante fuerte. Pues se enfrentó varias veces al rey demonio. Él solo y logró sobrevivir cada una de esas veces que lo enfrentó. El carisma del personaje y momentos que se vivieron en su historia es lo que hace que me dé ganas. Me dan muchas, muchas, muchas ganas de ver esto animado. Cuando se llegue el momento entenderán por qué lo digo. Aunque también pueden ir a mi video con la historia de este personaje. Pequeño spam publicitario aquí. Escanor vs. el rey demonio y su despedida. Siempre que Escanor aparece, el momento se vuelve épico porque el personaje está diseñado para darnos esa sensación de epicidad en cada batalla. Añadiendo la personalidad que ayuda demasiado a que el hype aumente. En la lucha contra el rey demonio, Escanor aparece y hace frente al mayor de los enemigos que los pecados habían enfrentado hasta ese momento. Un ardua batalla se llevó a cabo, pero finalmente el rey demonio fue derrotado. El costo a pagar para Escanor fue su propia vida. Ya que la llevó al punto de quemar su espíritu al máximo y consumiendo su cuerpo mismo. Aunque él sabía las consecuencias de tomar Sunshine una vez más, siendo sincero, quiero ver todo esto. Lo quiero ver animado para ver la reacción del fandom. En el manga fue un momento muy muy difícil de narrar. Y ver la despedida del león del orgullo, ahora que ya va a haber la posibilidad de verlo con animación, con voz, con soundtrack y demás. Espero que el momento sea 10 veces mayor a lo que fue en el manga. Y pues obviamente que pongan a sufrir un poco a todos esos fanáticos del anime. Mención honorífica. El plan perfecto de Merlin. No quería mencionarlo porque el spoiler en sí es demasiado fuerte. Así que recomiendo saltar esta mención hasta el puesto número 1. Naturalmente Merlin siempre ha sido catalogada como la hechicera más poderosa y hábil de Britannia. Y eso quedó demostrado cuando se nos reveló el plan de 3000 años que llevó a cabo a la perfección, con el fin de revivir una vez más al caos. Ella falló a propósito el hechizo para detener el tiempo, cuando Meliodas estaba absorbiendo los mandamientos. Y además, cosas que no quiero spoilear. Si quieres saber más, hay varias reseñas en el canal que puedes ir a ver para ponerte al día con todo esto. Y quizás pues armes una pequeña controversia por esos momentos tan controversiales que tiene la bella Merlin. Y lo que quiero ver realmente es cómo reaccionará el fandom después de esto. Pues en comparación con el manga, en el manga hubo un incremento, un desprecio grandísimo hacia el personaje. Y creo que el fandom del anime lo tomará de igual manera. Solo queda esperar a Enero para ver los resultados de todo esto. King vs. Mael Sin duda alguna es la batalla que más espero ver animada y les voy a decir por qué. La batalla es colosal a tal punto que la preocupación se apodera del espectador. Te pregunto, ¿cómo derrotarías a alguien que supera a 4 personas que batallan contra él? Y esas 4 personas de por sí ya son sumamente poderosas. El sacrificio de Oslo desencadena emociones en King que no había sentido antes a tal grado. La impotencia, la ira y demás cosas hacen que King finalmente despierte su poder por completo. Sus alas crecen y se convierte en el rey hada más fuerte de la historia. Y ojo, yo no estoy exagerando. El mismo Gloxinia en su entrenamiento le dijo que una vez sus alas crecieran se convertiría en el rey hada más fuerte de todos. Y así fue. Enfrentó a Mael solo y lo arrinconó a tal punto de casi matarlo. Govder intervino y la historia continuó. Quiero ver esta batalla en específico porque King es uno de los personajes que su desarrollo está muy bien llevado junto con Van. Es por ello que me emociona ver mucho ese ser en específico y creo que el fandom lo va a tomar de muy muy buena manera. Bueno, sé que hay momentos como Van vs el rey demonio Meliodas, el escape del purgatorio de Meliodas y Van y demás. Como también el regreso de Van, se encuentra con Elaine y demás cositas. Pero estos en específico que yo te narré son los momentos que yo quiero ver animados. Son muy personales como lo dije al principio. Y obviamente espero estén bien animados y estén bien adaptados. Pero acá abajo puedes dejarme tú también una lista de qué esperas. Si eres seguidor del manga, obviamente puedes comentar. Y si eres seguidor del anime, pues ya te spoileaste un poquito. Pero coméntame en tus momentos, tú qué esperas ver en la nueva temporada que te llene de ansias esa escena o ese momento que estés esperando. Igual que a mí. Hay que recordar que esta es la última temporada que se aproxima de Nanatsu no Taisai. Entonces el manga por completo va a ser adaptado. Espero el video te haya gustado. Si es así, por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like. Y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Eso sí, sin nada más que decir. Yo soy Jesus Gixo. Y como siempre digo, en cada video voy a regresar a mi lema de Black Clover. ¡Superen sus límites! Bye. ¡Suscríbete y ala lagi!